¿Qué es la Universidad de Granada? La Universidad, pero también no era de España, era la tercera de España y se habían dado cuenta de que las instalaciones de las que disponía necesitaban ser ampliadas y ya estaba en marcha el polígono, que fue el polígono de ciencias, era donde iba a ir después la facultad de ciencias porque se pensaba que tenían una serie de edificios, fíjese que el propio rectorado estaba en la facultad del estudio general jesuita, es decir, lo que era la facultad de derecho entonces, y por tanto yo lo que tenía que hacer era contribuir a esta expansión. Lo primero que pensé fue que podría haber un gran polo científico, científico médico y otro que fuera de Humanidades. Y este de Humanidades estaba la Cartuja Granada, tiene tres colinas, la Colina Roja, Alhambra, tiene la Colina Blanca, que es el Albaicín, que fue la que yo tuve el honor al cabo de unos años como director general de la UNESCO de incluir también en el patrimonio mundial. Alba, roja, y teníamos la Cartuja, es la tercera colina. Voy a contar un poco las experiencias personales, porque todo hay que cargarlo de experiencias personales en el contexto de este campo y de este edificio. Habría que pensar que lo original aquí, si lo vemos con perspectiva histórica, aquí hubo una finca en la época de los jesuitas en perfecta explotación. Era una finca que si lo observamos desde las fotos aéreas con globo aerostático, está en explotación, tiene producción agrícola, tiene producción, bueno, pues incluso había gallinitas y todo eso, porque hay fotografías que así lo estipulan. Y luego había también cultura, es decir, el nivel en que estamos hablando era un centro educativo de los jesuitas, entonces era una finca en perfecta producción. Después pasará una época en que será más que un campus, un campo, o como lo llamábamos nosotros, siendo estudiantes, el monte. Eso era Cartuja. La finca, que no existía en ningún entramado urbanístico del que ahora mismo conocemos, la finca era muy amplia y estaba toda dotada de terrenos de labor. Se trabajaba en campos de forraje para animales, había huertas, había frutales y se tendía de alguna manera el autoconsumo de todo ese tipo de productos. Y bueno, lógicamente eso conllevaba que aquí en la Cartuja hubiese también un montón de gente que trabajaba para los jesuitas. Realmente lo que tenemos ahora en el campus es un amalgama de situaciones muy distintas. ¿De qué partíamos? Partíamos de un espacio enorme cultivado de olivos en el que los jesuitas habían hecho parcelas de jardín. Habían hecho este jardín donde estamos ahora, junto al Colegio Máximo, del que ellos estaban muy orgullosos. Le llamaban Versalles, yo creo que con un poco de ironía y cariño, una mezcla de las dos cosas. O habían hecho unos jardines un poco pintorescos en la parte alta del campus, arreglando el albercón, que fue una operación que debió de ser complicada cuando lo hicieron, haciendo senderos, puentes. Una serie de, a modo de folie se le llama en los jardines paisajistas, con una gruta de Lourdes, una fuente de rocalla, una capilla neogótica. Es decir, que partíamos de esa base, de una base en que todo el conjunto tenía un sentido como paisaje exterior a los edificios. Claro, yo me acuerdo que la impresión que tenían algunos cuando se vendió la finca y empezaron las obras de urbanización, que tirarían abajo el edificio, el Colegio Máximo se pensaba. Y algunos, con una cierta hazaña, lo deseaban. Algunos sí, pero vamos, pocos. Afortunadamente después decidieron dejarlo, pero yo creo que se pensó incluso, derribarlo para construir ahí. En cuanto empiezan a construir, esto ya no tiene nada que ver con lo que había antes. Por ejemplo, todos los edificios de filosofía y todo eso, era nada, era campo y todo el camino que llevaba al observatorio. El panorama fue cambiando muy rápido, porque enseguida empezaron a surgir edificios y demás, y ya claro, no tenía parecido ninguno con el anterior. Hay un modelo, que es el modelo predominante en la última parte del siglo XX, que es el modelo norteamericano, en donde los campus universitarios están no solo alejados de la ciudad, están en mitad de la nada. De tal manera que todo el profesorado y el alumnado durante sus años universitarios vive en el campus, pero es que alrededor del campus hay quizá una pequeñita población, un pueblecito, pero no hay una gran urbe. Ese modelo, que fue el modelo, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Madrid, fue el modelo de campo de Samosaguas en la Complutense, también es un debate que se planteó en la Universidad de Crenada. La primera, la traída de la facultad aquí, fue positiva, pero no fue todo lo positiva que debió hacerse ser. Es decir, se pasó de un modelo de universidad urbano, que existen muchas universidades europeas, pienso por ejemplo en Bolonia, donde he impartido algunas veces clases, a un modelo de campo universitario, que debería haber sido a estilo americano, pero que no fue a estilo americano. Yo pertenecí a la primera promoción de la Licenciatura de Historia del Arte, que inauguró este edificio, este edificio de la Facultad de Filosofía y Letras, fue proyectado en 1971 por Francisco Prieto Moreno y se inauguró en el curso 1975-1976. Empecé a venir a este campus de Cartuja, incluso antes de que estuviera esta facultad, por entonces era alumno de la Facultad de Teología, incluso el primer curso estuvimos en el Colegio Máximo aún, antes de la Facultad Nueva de Teología. Entonces venir al campus era toda una experiencia y permanecía como muy alejado de la ciudad, sin duda. Entonces era como un lugar con unas connotaciones, así por una parte monumentales, porque pasábamos a diario al lado de la Cartuja, y por otra teníamos cierta sensación de, ¿qué te digo yo?, de aislamiento hermítico. Era un lugar donde además todo se volcaba, en el caso de los estudiantes, bueno, pues en el estudio y en las actividades que desarrollábamos en la propia facultad. En el año 76-77 hice primero de Filosofía y Letras en el Hospital Real. El departamento y algunos servicios estaban en la Facultad de Potenzuela, y en el Hospital Real teníamos las clases. Y en segundo, pues nos trasladaron a la facultad. Luego, en el 78, creo que fue cuando nos trasladaron aquí, y aquello fue el primer paso para que yo empezara a aborrecer la facultad, así de claro. Porque no era lo mismo estar en el Hospital Real, que es un edificio, como te he dicho, fantástico, con una cosa de historia por debajo, y unos espacios y demás. Allí era donde se producía, donde se reubicaban y donde se concentraban todos los movimientos estudiantiles, que había que hacer todos los actos culturales y todo. Yo creo que también hay que entender el momento en el que se traslada a la Facultad de Filosofía, aquí al campus de Cartuja, situado en el tiempo histórico, yo soy historiadora, en el tiempo histórico estamos en plena transición política, estamos en el año 77. Y por tanto es un tiempo de reivindicación, de cierta represión, pero también de reivindicación, de libertades. Hay un movimiento estudiantil, hay una cierta movilización de los PNN de aquella época, y el traslado a la Facultad, de la Facultad aquí, también se vio inmerso en esa dinámica. Creo que parte ya en el año 77, cuando la Facultad de Filosofía y Letras ya está aquí, la primera facultad como tal que se encuentra, y teníamos ya asambleas. En la asamblea yo entonces era PNN, y es cierto, la coordinadora de PNN nos reuníamos siempre en ciencias, pero a veces teníamos reuniones aquí en Letras, y esas fueron las primeras ideas, las primeras veces que yo subo aquí para estar en un espacio, digamos, universitario. Posteriormente, bueno, la Facultad de Farmacia, yo estudié farmacia entre los años 75 y 80, en la calle López Arhueta, lo que hoy en día es política y sociología, era la Facultad de Farmacia. En aquella época no teníamos espacio suficiente, ya que lo que hoy sucede en algunos sitios ya era habitual, y bueno, lo que se decidió que se iba a construir una Facultad de Farmacia aquí en el campus. Pues precisamente cuando yo entré en la universidad para impartir docencia en la Facultad de Bellas Artes, la Facultad tenía su sede aquí en el Colegio Máximo de Cartuja, y aquí estuvimos hasta que nos trasladamos a La Chana. Precisamente yo entré para dar la asignatura de Introducción a la Restauración en el primer ciclo, cuando se ponía en marcha tercer curso de Bellas Artes, porque se iba implementando año a año la carrera, y un poco tuve que encargarme de coordinar todo lo que fue el montaje de los talleres de restauración que luego iban a ocupar en los años siguientes, durante los cursos de cuarto y quinto, los alumnos que ya pasaban a especialidad. Y bueno, pues tuve un contacto muy directo también con el edificio, porque tenía que ver los espacios, cómo adaptarlos, fue una etapa interesante. Y esos primeros años, pues fíjate que esos primeros años estábamos un poco por todos los centros, por todas las facultades, porque era una facultad nueva, la Facultad de Bellas Artes, era una facultad que empezaba a funcionar, que no tenía una ubicación concreta. La primera ubicación fue el Colegio Máximo de Cartuja, un edificio precioso, un edificio emblemático. Recuerdo, bueno, pues mucho rato en aquellos pasillos, recuerdo también el patio interior, el patio interior que era también fantástico, era maravilloso, y nosotros utilizábamos como alumnos de Bellas Artes, como estudiantes, utilizábamos todos los espacios. La Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación empezó a funcionar hacia el año 83-84, si mal no recuerdo, y primero estuvimos unos dos o tres años en el Palacio de las Columas, en lo que actualmente es traducción y documentación. Y a los dos o tres años ya nos subimos aquí, este edificio hasta entonces estaba cerrado, la universidad había comprado el campus completo a los jesuitas, y se subió Odontología y nosotros. Yo supongo que estaríamos como dos o tres años. Esta facultad estaba dirigida al estudio de Derecho y al final fue para Psicología, no para Psicología, fue para Filosofía y Letras sección B. Y entonces en esa parte de Filosofía y Letras sección B, estaba Filosofía, estaba Psicología y estaba Psicopedagogía. Entonces empezamos en esta facultad, que fue una facultad que estrenamos nosotros, con lo cual era también un lujazo ver una facultad tan nueva, tan bonita, con todo tan rompedor, porque era una facultad muy moderna en relación con los edificios de la universidad tan antiguos, con tan regios, con tanta historia. Y esta facultad era muy moderna y era muy sugerente, sugerente el edificio y sugerente el entorno, completamente aislados de todo. Es un edificio que como veis se presta a que se puedan producir excursiones, incursiones en todo tipo de sitios. Y la verdad es que esos años, como estudiantes, fueron unos años preciosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!